La tabla comparativa, 13 victorias lo dicho para el peruano, apenas una derrota, también apenas una derrota para su contrincante Pablo Dorta, que tiene 10 triunfos en su registro profesional, 24 y 32 años respectivamente, ambos en peso, anuncio oficial de la Coestelar. Y en la esquina azul, con 10 victorias, una derrota, con 32 años de edad, con 77 kilogramos de peso desde Buenos Aires y del equipo Nova On Lao, presentamos a Pablo el Perro Dorta. Y en la esquina roja, con 13 victorias, una derrota. Arriba Perú. Con 24 años de edad, 77 kilogramos de peso, desde Lima, Perú. Él viene del team Schuttebox. Él es de Perú, Rolando Damachín Medoya. Bueno, bueno, que se siente esa localía. Que se escuche ese Perú, Perú. Bien alto, bien arriba, Julio Loaiza, el referee. Damas y caballeros, esperamos la orden del juez. En marcha la Coestelar acción de los Welter. Hoy buscamos al poseedor del cinturón interino, Bedoya, antes, Dorta. Comenzando, comienza frontal, el peruano Bedoya, intercambiando ahí con el perro Dorta. No kick de Bedoya. Vemos ahí a un Pablo Dora. Durísimo. Qué buena derecha que conecta por segunda vez. Decíamos, ¿no? De esa incidencia del boxeo en su carrera. Opa, absorbiendo y mucho Bedoya. Que busca romper esa base con la slow. Y con mayor movilidad, buscando moverse, desplazarse a través del octágono para lograr poder golpear y no ser golpeado. Y Dorta buscando conectarlo en el momento preciso con ese recto de derecha que entra bastante profundo. Y me algo, Cholo, rompe el hielo. Vamos, ¿ah? Lo veo tenso. Lo veo basurto. Estoy aquí disfrutando y dándole espacio a ustedes porque esta pelea está así como para no pestañear. Vemos ahí a un Rolando Bedoya en una estrategia. Vemos a Dorta queriendo conectar una mano de poder. Vemos a un Bedoya muy, muy activo. Pateando, golpeando. Esa es low kick. Si continúan van a mellar esa pierna que domina en el perro Dorta. Esa sí, le va a restar desplazamiento, le va a restar velocidad y movilidad. Otro intercambio, bueno más. Ahí va el centro de la jaula de la FFC. Él lo fue sintiendo. ¡Upa! ¡Upa! Está sentido, está sentido Dorta. Robando Bedoya creo que ha conectado un par de cruzados ahí. Sus piernas de Dorta también están un poco sentidas. Y Bedoya aplicando bastante desplazamiento lateral, evitando quedar en la contra. ¡Uf! De Dorta. ¡Uf! ¡Qué yap, ¿no? Lo tocó. Se olfatea la tensión en el aire. Un cinturón en juego. ¡Opa! Busca abrazarlo, busca llevarlo contra las rejas. El perro Dorta Bedoya. ¡Ahí! ¡Táelo por atrás! Vemos ahí a Dorta que bien lo buscaba. ¡No lo digo! Frustrado por Bedoya. Cansado el argentino, ¿ah? Sí. Vemos al argentino que ya está comenzando a respirar por la boca. Un mal indicativo. ¡Upa! Y a un Bedoya con mucho aire, con mucho combustible para continuar la pelea, ¿no? Y con mucho aguante, ¿ah? Así es. Buena mandíbula. Vemos a un Dorta que siempre está parado, esperando también contraatacar a Bedoya, pero Bedoya es como mucho más rápido. Se desplaza. Entra muy fácil esas manos. Debería ajustar la guardia, Bedoya. Sí. Está centrando mucho ese cruzado y ese recto. Lo pueden complicar a Bedoya. Acusando el desgaste el argentino. ¡A la lona! El perro Dorta. Busca ganar la posición, Rolando Bedoya, que comienza a bajar con los martillos. Está abierto el argentino. Dorta de espalda al piso, tratando de mejorar la posición. Intentó hacer una guardia, frustrado por Bedoya, que lo pasó. Y ahora está controlando para golpear. Y va bajando con los codos. Otra vez la pelea de pie. Tenemos experiencia del jiu-jitsu del argentino. Salió sin problema. Pero una posición de desventaja ahí. Y ya está cortado. Así es. Y Rolando que insiste con esa calf hip bajo la rodilla, que va a restar la movilidad de Dorta. Y ahí la importancia en la actualidad de los peleadores de Busca. De que manejen las dos guardias. Así es. Ambos perfiles. Se le dio un poco cansado a Dorta. Yo creo que le va a restar mucha movilidad a Dorta esa patada en el segundo round. Nos quedan escasos 20 segundos de este primer asalto. Es muy probable que pasemos a segundo round. Tremendos manos ahora las que conecta el peruano Bedoya. Un codo. Va a hacer historia este primer asalto. Dar buenas manos, pero Rolando Bedoya siempre fue más interactivo y llevó la pelea al piso. Y este derribo. Este derribo también, Pato. La clave, la clave. Sí, marcó la diferencia. Y creo que está haciendo un trabajo más inteligente. Está golpeando y evitando ser golpeado. No solo es ir al frente y conectar y ver quién es más bravo. Esto es estrategia. Esto es entrenamiento y planificación. Vemos ahí la diferencia en el compartido de cámaras. Uno está respirando por la boca, el otro está fresco. Entonces ahí se ve la diferencia de quién ha entrenado mejor. ¿Dónde firmo? Javier Basurto firma también para usted. Se nos viene el segundo asalto tras el anuncio de la Ringard. Bueno, bueno, FFC 49. Este es el hashtag para que te puedas comunicar con nosotros en el Twitter. Preparados, listos, ready. Segundo asalto de la Coestelar en marcha. Pega fuerte Bedoya en el inicio de este segundo round. Peleador peruano que tiene gran proyección, ¿no? Muy bien, sí, de acuerdo. Conectando con esos récords. Lo sufre el perro Dorta. Presionando Rolando. Buena patada con Giro. Lo castiga con esas high kicks. Buenas combinaciones. Muy complicado para el argentino. Pega y pega Bedoya. Esto se termina. Creo que se le va a terminar. Se va a terminar. Rolando Bedoya. Prende la máquina. El cinturón se va a quedar en Perú. Lo tiene tocado. Sí, lo tiene tocado. Tocadísimo. Tocadísimo Dorta. Tocadísimo Dorta. Busca con los codos ahora Rolando. Creo que lo mejor para Rolando es seguirlo golpeando. Exactamente. Sin embargo, se amarró a la pelea. Y bueno, esto... Muy buen juego. A ojo de los jueces. Es todo para Bedoya. Si es que no finalizara Rolando. Buen recto. Otro más. Epa. Buena lo que... Vemos ahí a Bedoya que consigue poner a su rival por debajo después de una patada sumamente baja. Es lo que hablábamos de las calf tips que generan esa inestabilidad en la base de la pierna. Cuando pateas bajo la rodilla, a sumativa, te va desestabilizando. Busca el Grappampown Rolando. Ahora lo consigue. Pega y pega. Dorta intentando hacer una guardia, intentando controlar la embestida del peleador peruano. Pero ya sufriendo demasiado la pelea a esta altura. Muy cuesta arriba para el argentino. Así es. Y bastante complicado, ¿no? Sí, señor. Hablábamos del cardio en las peleas iniciales. Acá hay una diferencia muy amismal en ese sentido. Exactamente. No siempre el estado físico o la apariencia física te demuestra que está en buen cardio, que tiene buena condición. De acuerdo. Pero en este caso sí se está dando la lógica común, ¿no? Es así. Tenemos ahí a Dorta sobreviviendo como se pueda, debajo de Rolando Bedoya. Cuidado con esas ascendentes. Tiene mucho tiempo, tiene dos minutos por delante Rolando Bedoya en esta pelea. Baja con estos puños Rolando, mete el codo. Trabajo de Grappampown. Durísimo sobre el perro Dorta. Y aguantando. Señor, mucho corazón del argentino. Control lateral. Bajan los codos, uno tras otro. Tenemos ahí buscando una finalización. Rolando Bedoya. Creo que va a conseguir la finalización. Señoras y señores, final. Tenemos nuevo campeón interino en la categoría Welter de la FFC. Es peruano. Se llama Rolando Bedoya. Es Dama Ging. Y hoy lo ha demostrado en esta cartelera, compañeros. Trabajo de la FFC. ¡Vamos! 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 Realizando bien los tiempos. ¡Vivando al piso! Y finalizando su pelea. Vemos a Dorta que quedó con un buen corte en su frente, ¿no? Pero son los gajes de esto. Es lo que vinieron los muchachos a buscar ese cinturón. ¡Vamos! 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 Para Bedoya. Acá los highlights de su triunfo. Llegó a casa el domingo después de cinco meses. Ver a su familia y después llevar este regalo a casa y a su equipo. ¡Vamos! 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 Un profesional. ¡Vamos! Un profesional. Porque hay que separarte de los tuyos, ¿no? En aras de tu crecimiento profesional. Y no es sencillo. Estar lejos de tus afectos. Con las subidas, con las caídas. Que implica un deporte como las MMA. Es así. Ser peleador no es fácil. Es una carrera compleja. Emocionalmente muy dura. Mira con su madre, ¿no? Sí, a Fato. Ahí está. La enamorada también, ¿no? Alentándolo, acompañándolo. Toda esa hinchada, todo ese equipo que le hace el aguante cuando está lejos, ¿no? Cuando extraña a la familia, cuando quizás quiere dejar todo y lo alientan a seguir. Ahora le devuelve ese cariño con este tremendo triunfo y el cinturón. ¡Arriba Perú! ¡Soy el campeón! ¡Nadie me quita mi cinturón! ¡No soy el campeón! ¡Arriba Perú! Ganó Damachín, Luciana Roy, fallo oficial. Así es, ya tenemos el fallo oficial. Gana por su misión en segundo round, al minuto 3 con 28 segundos. El título interino peso welter es para la esquina roja, Rolando Damachín Dadoya. ¡Arriba Perú! Muy bien, tremenda victoria para Rolando Bedoya, que fue de principio a fin a ganar la pelea. Es el nuevo campeón reinante del título interino del FFC de los 77 kilogramos. ¿Y a quién le pueden buscar para desafiar? ¿Se te ocurre? ¿Alguien en cabeza, Javier? Bueno, el campeón reinante de los 77 kilogramos es Cristiano Estela. Sería la revancha de Cristiano Estela con Rolando Bedoya. Y el ganador, el público y todos nosotros, ¿no? Porque son muchachos y peleadores que se entregan al 100%, que se dedican con todo, con alma, corazón, mente, a preparar estos combates. Tremendo peleador, tremenda proyección de Rolando Bedoya en este 2022. El triunfo de Rolando Bedoya, que hoy demostró que lleva muy bien su apelativo, es una máquina, es Damachín. Felicitaciones, Rolando. Nos costaba a los compañeros que estuviste por Brasil, entrenando en el gimnasio de Charles Oliveira. ¿Cuánto sumó eso en tu plan de combate el día de hoy, en tu crecimiento profesional? Por lo que ven, ven que sumó bastante, ¿no? Estuve medio año afuera, sacrificando, ¿no? Estuve entrenando demasiado fuerte, con bastante gente de UFC. Yo siento que estoy a nivel y debería estar ahí adentro ya. Con esto voy a seguir mejorando, voy para Brasil y voy a seguir defendiendo ese cinturón. Y si Dios quiere, este año estaré en UFC. Arriba Perú. Tu familia, ¿qué rol juega en tu carrera? ¿Qué granito, qué porcentaje le das a tu familia para acompañarte en las buenas, en las malas, en las subidas, en las caídas? Quiero agradecer mucho a mi mamá que a un inicio no le gustaba nada de esto, ¿no? ¿A qué madre le gusta que a su hijo le estén golpeando, o sea un corte, o esté mal, sufriendo? Bueno, ella me alentó mucho en esto, ¿no? Ella me ayuda bastante, económicamente, sentimentalmente, psicológicamente. Si mi mamá no estuviera aquí, porque yo le he quedado una vida mejor. Escúchame, hoy has demostrado que tienes mandíbula, que puedes absorber mucho poder de tu rival, como lo fue el argentino. ¿Lo que sigue es Estela? ¿Esa revancha? Bueno, no sé, no todo depende de la organización. Que venga quien quiera, que estoy listo para cualquiera. ¡Suscríbete al canal!